Música Siempre miro con orgullo y le hablo yo con respeto A un señor que de cariño solemo llamar mi viejo Ese señor es mi padre, gracias a Dios que lo tengo Música Siempre quise ser como él, pero no fue mi destino Porque la tinta y el papel me llevan a otros caminos Pero al hablar de mi padre, él sabe cuando lo admiro Música Símbolo de admiración para bien en mi bandera Música 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 Just click on the links right now and why not subscribe? Go on.